Hola, buenas tardes queridos alumnos, ¿cómo están? Y bueno, siguiendo con este tema tan interesante que habla acerca de las características generales de las clases de moluscos que hemos estado viendo. Y bueno, ya vimos algunos por ahí en la videoclase pasada, hoy vamos a ver a un grupo que se llama Grupo Gasterópoda y bueno, vamos a ver cosas muy interesantes y estoy segura que cosas que ustedes ni siquiera sabían, ¿verdad? Pero pues aquí las vamos a ver y prepárense, ya saben, las recomendaciones que les digo y que es, anoten muy bien por ahí porque vamos a tener una plática muy padre, pueden ustedes ya saben ponerla en pausa y seguir anotando para que nada, 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 nada se les pase, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de este grupo muy interesante, es el más, el más diverso de las clases de moluscos que existe, que es el grupo Gasterópodos, así se llaman Gasterópodos o Gastrópodos, también se les llama así. Y bueno, ya saben, este grupo es el que conforma los caracoles, los que se encuentran en el jardín y los podemos encontrar en muchas partes, ¿verdad? Los podemos encontrar en el ambiente marino, los podemos encontrar en el ambiente acuático y en el ambiente terrestre, inclusive, déjenme decirles, también existen muchos gastrópodos que están inclusive adaptados a vivir en zonas áridas, en desierto, ¿no? Y ahorita después nos adelantito, a ver si no se me pasa, les digo cómo están estas adaptaciones. Entonces, este, es un grupo muy, muy interesante, espero que disfruten mucho esta información y estos videos. Acuérdense, si tienen ustedes alguna duda, si necesitan ampliar un poquito más, este, el conocimiento de los Gasterópodos, si quieren hablar de un tema o simplemente ustedes me pueden mandar ahí en el grupo de Facebook, videos, este, de ustedes haciéndome algunas preguntas o, o, o dando alguna información que no se haya visto aquí, porque créanme que, pues, en 30, máximo 40 minutos, pues, no se ve todo, todo lo que realmente, toda la información que existe acerca de este grupo, ya que son grupos, pues, que, muy interesantes. Hay especialidades, doctorados, maestrías en, en malacología, específicamente en este grupo, pues, imagínense, nosotros no lo vamos a ver en, en 30, 40 minutos, pero vamos a, a, a tratar de ver las generalidades de, de este grupo y, pues, espero que, bueno, que a ustedes les, les guste y que, bueno, aprendan muchísimo. Ya saben, cualquier duda, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Y bueno, pónganse sus audífonos que vamos a empezar. Y vamos a, ok, eh, vamos a ver la clase de esterópoda. Y como ya les había, yo dicho, ya les había comentado acerca de esta clase, es una clase muy diversa. Hay aproximadamente 70,000 especies vivas de moluscos que se encuentran dentro de este grupo y aproximadamente unas 15,000 en el registro fósil. Contienen una enorme diversidad. Ya, como les acababa de decir yo hace, eh, hace poquito, hace un ratito, donde se encontraban estos moluscos, pues, se encuentran en todas partes. En el patio de tu abuelita, ahí vas a ver un gasterópodo, ¿no? En la maceta, ¿sí? Si te vas al, en el parque, ahí puedes encontrar gasterópodos. Y también en los ríos, en las charcas, en, si vas al mar, ahí también te encuentras gasterópodos. Hay algunos gasterópodos súper interesantes, como son los nudibranquias. Y bueno, también los podemos encontrar en zonas áridas. Y miren, aquí, aquí tenemos, bueno, aquí tenemos, ay, ahí está. Tenemos este grupo de gasterópodos, bueno, es el que normalmente encontramos, este, en nuestros patios. Tenemos, miren, a estos que son las babosas marinas, que son los nudibranquios, que también vamos a hablar, este, de ellos. Sí, de hecho, en, en, eh, creo que en el intro, les voy a poner unos nudibranquios para que vean qué bonitos están. Este, creo que, este, ya los vieron ahí en el intro. Y tenemos, eh, los conos, o conos, de este género de, de gasterópodos. Este, el que está aquí abajo, el conos, el que acabo de, de, de poner un circulito, bueno, esos son venenosísimos. Muy, muy venenosos. De hecho, tienen aquí su coloración aposemática, o sea, colores contrastantes que nos indica, este, un aviso de, cuidado, no me toques porque soy peligroso. Muy peligroso. ¿Ok? Y tenemos también a las babosas, a las babosas de tierra, que también son gasteropos. Y miren, las babosas marinas, que son los nudibranquios, y las babosas de tierra, esas no tienen concha. No, sí la tiene, está por dentro, y es delgadita, ¿no? Sí la presenta, verdad, pero está en el interior. No se ve como, como el conos, que está totalmente, su cuerpo está dentro de, de una concha, ¿verdad? Y, y, pero, este, sí, es súper interesante porque adquirieron otras adaptaciones. Ya saben que la concha, la principal función de la concha es poder protegerse de depredadores, de protegerse de, 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 de las condiciones ambientales que es, que, que podrían ser una desventaja para la supervivencia. Pues, en este caso, adquirieron otro tipo de, este, de ventajas, ¿verdad? Para, para poder protegerse de los depredadores. Más adelante los vamos a ver. Y tenemos, acuérdense, las lapas, que también son gasteropos. Acuérdense, muy bien, no las vayan a confundir con los monoplacóforos, ¿ok? Acuérdense, los monoplacóforos son unos, tienen características de primitivismo. ¿Cuáles son esas características que tienen los órganos seriados? Se repiten mucho y esa es una característica de primitivismo, ¿ok? Solamente hay unas 25 especies por ahí. Y, en el caso de las lapas, pues, esos no son monoplacóforos, pertenecen a los gastrópodos. Y, pero, pues, se parecen algo a las, a los monoplacóforos. No hay que confundirlos, ¿verdad? Y, bueno, aquí tenemos, este, a estos grupos. Vamos a ver algunas, este, características de, de este grupo. También existen otros, por ejemplo, las libres de mar, las mariposas de mar, bueno, entre, entre otros, por ahí, que también son muy, muy, muy interesantes. Y vamos a hablar un poquito acerca de esta característica, pues, muy marcada, que es la concha, ¿no? La concha, cuando existe, porque, acuérdense que en los, perdón, en los, en las babosas no presentan una concha como tal, ¿no? Bueno, cuando existe siempre es de una pieza, solamente tenemos una pieza, ¿no? Como los bivalvos o los poliplacóforos que tienen de dos a más piezas, ¿no? Bueno, esto solamente tiene uno, pero tiene una característica que está, la concha está enrollada, ¿no? Algunas están enrolladas, otras no. En el caso de las lapas no están enrolladas, pero en muchos sí, dándole como una apariencia asimétrica. Fíjense que en los gasterópodos hay algo muy peculiar porque, este, partes del cuerpo presentan simetría bilateral y en otras partes simetría radial. Entonces, como que es un conjunto de la simetría bilateral y la simetría radial. Pero, esto ha sido debido a las adaptaciones que han tenido que tener en el cual se debió de haber modificado para poder torcer su cuerpo. Y de esta manera, este, tener esta torsión que les ha ayudado muchísimo, ¿no? Este, ya que les ha dado muchas ventajas, sobre todo de supervivencia, para tener esta concha y poder retraerse y protegerse de los depredadores. Entonces, es nada más una, una de las cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Aquí no, no lo menciono mucho, pero en sus apuntes ahí sí deben de anotarlos, acuérdense, me voy a dar cuenta, si realmente están viendo los videos, por lo que estoy diciendo, hay algunas cosas que están en, que no se encuentran en las diapositivas. Y, bueno, a veces digo estas cosas y todo eso, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, por ejemplo, en las conchas, miren, aquí ustedes pueden ver lo que vendría siendo, ay, todo lo marco mal, tengo un pulso, un pulso maraquero, bueno, sorry. Bueno, aquí vemos estas dos conchitas, a veces, este, unas están en una posición y otras, este, de otra, ¿no? Bueno, y vemos aquí, por ejemplo, una, una concha, este, en la cual nos muestran alguna, la morfología y algunas características que presenta. Por ejemplo, tenemos, este, que la concha comienza en un ápice que contiene, este, el ápice contiene la vuelta más antigua y, y obviamente, es la de menor tamaño que vendría siendo este, el ápice. Y, bueno, las vueltas se hacen sucesivamente mayores cuando estas van girando alrededor de lo que vendría siendo el eje central o columnilla. Miren, esta es la columnilla, columnilla o, o el eje central. Y aquí está, entonces, cuando se va, cuando va creciendo más, cuando va pasando más el tiempo, las vueltas se van haciendo más, más, más grande y, 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 y van, obviamente, dando la vuelta a, este, en medio de estas vueltas, pues, se encuentra la columnilla. La concha puede girar tanto hacia el lado derecho, y a esas conchas se les llama destrógiras, o del lado, este, izquierdo, que, bueno, a veces, este, les dicen levogiras o sinestrógiras, o sinestrosas, ¿verdad? Bueno, pero este es, es dependiendo del, del enrollamiento, ¿no? Y, y, y se puede, pueden ser, inclusive, hasta de la misma especie. Y, bueno, esta, esta conchita es de una especie marina que se llama bucicón cárica, y, bueno, presenta todas estas características. Las vueltas, eh, la más grande, pues, es la última vuelta, esta es la apertura, en donde, hacia adentro, es donde se encuentra el cuerpo del gasterópodo. Eh, este es el labio interno, este es el labio externo, déjenme los marco bien, ahí con mi puerto maraquero, ¿sí? Y tenemos un canal, eh, sifonal, que se encuentra aquí. Y, bueno, esta es, este, otro, eh, pues, otra forma de verlo, ¿no? Lo volteamos y así se ve. Es muy importante, eh, que nosotros sepamos distinguir estas características. Les voy a decir por qué. No se necesita, no se necesita que ustedes saquen el organismo, en muchos de los casos, no se necesita que saquen el organismo para poder identificarlo. A veces solamente basta con, este, ver lo, la concha, ¿sí? Ver las rayitas, ver cómo es el lápice, ver, 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 ver la forma, este, de la concha, cómo es la apertura, cómo es el canal sifonal, eh, qué tamaño tiene, el grosor, el número de estrías, etcétera. Entonces, es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, ya que a veces nos encontramos solamente los, los puros, este, conchitas, y a veces ya con eso es, este, suficiente para poder identificarlo, ya sea género, inclusive, bueno, no soy malacóloga, pero puede ser hasta especie, ¿no? Cuando a lo mejor ya es una especie muy, muy común, ¿no? Ya se ha estudiado mucho, y bueno, y dejen de decirles que también existen muchos gastrópodos que no han sido descubiertos. Y hay muchos por ahí esperando que ustedes los descubran, ¿ok? Esta diversidad que todavía, este, yo creo, yo creo que, que ni siquiera nos va a alcanzar toda la vida del ser humano para poder conocer toda la diversidad de, de animales que existen, ¿no? Pero si ustedes se piensan dedicar al estudio de la diversidad de moluscos, de, sobre todo, gastrópodos, o de otros moluscos, créanme, yo les aseguro que ustedes van a descubrir nuevas especies, se los aseguro. ¿Ok? Así que si les interesa pueden empezar, desde ahorita pueden empezar a investigar la diversidad que existe, ya sea en nuestra región, pues para empezar, ¿verdad? Y ya después se pueden ir, pues a lo que ustedes gusten. Pero bueno, ya, este, dejan, dejando el tema este, que también es súper interesante y poder estar hable y hable y hable y hable, pero vamos a seguir con las características, ¿no? De los gasterópodos. El tamaño de los gasterópodos varía mucho desde formas microscópicas muy pequeñitas. Deja ahí, es mi gata, discúlpenme, ya saben, es bien metiche. Bueno, qué bueno que no la están viendo, ¿verdad? Porque, sí, nos distrae muchísimo. Pero bueno, este, el tamaño, y vamos a seguir con el tamaño, ¿no? Que el tamaño, pues hay, hay formas inclusive microscópicas muy pequeñitas, hasta formas grandes, gigantes, como es en el caso de pleuroploca gigantea, que es un caracol marino. En este caso se encuentra en el mar y su concha, este, va desde 60, 60 centímetros de largo, pues que es un metro, un metro. Y también hay otro que es la liebre de mar, que es saplicía, ¿sí? Y algunas, este, cuyas especies alcanzan hasta un metro de longitud, imagínense un metro de longitud, un caracolote así grandote. Bueno, no obstante, la mayor parte de, de ellos tienen entre 1 y 8 centímetros y algunos gasteropols fósiles, inclusive tuvieron hasta 2 metros de largo. Y bueno, hablando de aplicia, es una liebre de mar, bueno, eso no tiene concha, nada más se me fue el labio en la boca. Miren, aquí, aquí está, esta es la liebre de mar, entonces, este, pues hasta un metro puede, este, medir, muy, muy grande, pues imagínense, y sí, este, yo no me explico por qué a los, a los animales se les pone nombre de otros animales, ¿verdad? Como al, al, a esta, que es, que es un gasterópodo, este molusco le dicen liebre, pero si liebre es otro animal, pero, pero bueno, ya, no me voy a poner a filosofar acerca de por qué le pusieron un nombre de un animal a otro animal, ¿verdad? No me voy a poner a hablar de eso, solamente, este, les quiero decir que, este, esta es la liebre de mar y, bueno, pueden medir hasta, hasta un metro, imagínense, son muy, muy grandes. Las conchas constituyen su principal defensa, es como ya lo habíamos dicho, su principal función es la defensa, pero también, este, están protegidos, este, por sus secreciones tóxicas o por sus conductas elusivas, ¿ok? Y déjenme decirte, déjenme decirle que, 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 que hablando de, de sustancias tóxicas, pues es como, como, como les había, como les había dicho yo anteriormente, los conos o conos, y de esos sí tenemos aquí en las playas de México, son caracoles tan bonitos con, con unas, con un diseño, bueno, nadie los diseña, ¿verdad? Pero, pero, se ven tan, 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 tan bonitos con unos colores tan, este, contrastantes, negro, con blanco, con café, amarillo, rojito, con rayitas y puntitos, muy, muy bonitos. Pues, créanme que, 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 sobre todo los, los que son biólogos o que son ecólogos, se les antoja andar agarrando, no los agarren, no agarren nada, nada, nada del mar, ¿verdad? Porque, porque hay algunos que son muy tóxicos y estos tienen en la probosi de un arpón que al momento de que tú lo puedas agarrar, te arpone y te inyecta una sustancia venenosa y puede ser mortal. Sí ha muerto gente a causa de, de los conos, sobre todo los niños que andan jugando por ahí en la playa y se encuentran estos caracolitos, como son muy bonitos, a veces los agarran y, bueno, suceden estos accidentes. ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para allá! ¡No! ¡Una disculpa, mi gata! ¡Ay, perdón! ¿Dónde iba? ¡Sorry, sorry, sorry! ¡Ay, aquí, aquí, aquí nos habíamos quedado! ¡Ya ven que es bien tremenda! Bueno, este, sí, este, hay que tener mucho, mucho cuidado, este, con agarrar por ahí caracolitos porque pueden ser un, un, un conos. De hecho, aquí, miren, estos son, 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 estos de aquí. Si tienen oportunidad, ahorita no tenemos mucho tiempo aquí, pero si ustedes tienen la oportunidad de buscar, este, estas especies de, de conos que son tóxicos y que son muy venenosos y, eh, véanlos, la verdad, sí, sí vale mucho la pena que ustedes investiguen un poquito más para que, para que se enteren, ¿no?, de, de, de lo que se trata. Ah, ok. Bueno, tenemos, por ejemplo, hay, este, algunas especies que son capaces de incorporar sus células urticantes de los lidarios que constituyen su dieta y utilizarlas para su defección. Esto es lo que más me encanta y esto lo hacen los nudibranquios, ¿ok? Estos son, lo hacen los nudibranquios. Voy a poner un, un, un video aquí. Es el mismo video que, eh, que, que, que estamos viendo aquí. Este es el mismo video que pusimos, que puse en la introducción. Bueno, estos son los nudibranquios, ¿sí? Y vean los hermosos colores que tienen y son preciosos. No tienen concha, 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 pero, eh, tienen otro sistema de defensa tan eficaz, pero tan, tan eficaz, entre otras cosas. Ellos se alimentan, ellos se alimentan de, 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 de midarios, de, de anémonas, de corales que tienen estas células, no, 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 urticantes. Estas células urticantes, que, este, eh, son, son los llamados nidocitos, ¿sí? O nidoblastos. ¿Se acuerdan de, de, de estas células especiales de, 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 de las, de las medusas, no, y de, de los corales que son los nidocitos? Nidocitos, que, bueno, así se les llama al film, también nidarios, debido a estas células. Y estas células tienen organelos especiales llamados, este, nematocitos, que tienen esta sustancia dentro del nematocito, de este organelo grande, que tiene un filamento enrollado, erizado, tienen, este, sustancias tóxicas. Pues, déjenme decirles que los nudibranquios, aquí presentes, aquí presentes, déjenme, les digo que estos nudibranquios tienen la capacidad de alimentarse de ellos, y adivinen que, en lugar de digerir estos nidocitos, lo que hacen es, se los llevan a la piel, a través del cuerpo, y ellos los utilizan para su propia defensa. ¿Cómo ven? Entonces, pues, una concha, como que dicen, bueno, ¿para qué quiero una concha? Pues, ya tengo los nidoblastos, los nidocitos, que me protegen de los depredadores, y créanme que les ha funcionado tan bien, pero también tienen estas coloraciones, como los ven aquí, coloraciones aposemáticas, que son las mismas coloraciones que utilizan todos los organismos venenosos, en el cual son coloraciones contrastantes, que dicen, bueno, ok, soy venenoso, pero te lo, te aviso que soy venenoso, te aviso de, de una vez que soy venenoso, así que, bueno, primero, mandan una señal visual de que no se deben de tocar debido a estas características de coloración que tienen, ya si se atreven a tocarlos, pues, bueno, les va a ir un poquito, ¿no? Porque son, tienen estas células urticantes que no las producen ellos, sino que a través de la alimentación, ellos los, se apropian de ellos y, este, los utilizan para su propio beneficio. Inclusive, déjenme decirles que los nudibranquios, también se pueden alimentar de algas, y fíjense lo que hacen, se alimentan de las algas, y, a lo mejor ni me lo van a creer, pero, este, les paso este chisme de los nudibranquios. Se alimentan de los nudibranquios, se alimentan de las algas, y los cloroplastos los guardan en su piel, por eso hay algunos, este, nudibranquios que están verdes, y cuando no tienen que comer, que alimentarse, simplemente se ponen en el sol y empieza la fotosíntesis. Imagínense, no producen ellos, este, cloroplastos, ni, ni estas células especializadas, pero tienen la capacidad de, al momento de adquirirlo de una planta o de, de una alga, ellos pueden utilizarlos para también su propio beneficio. Entonces, imagínense, son súper interesantes estos grupos, y, bueno, si ustedes igual quieren saber un poquito más de, de, de los nudibranquios, este, yo les recomiendo que por ahí empiecen a leer, ver videos, este, documentales, a ver si encuentro por ahí un documental que, que les pueda, que les pueda servir, y que vean, este, todas estas, este, características y curiosidades de los, de los, este, nudibranquios, ¿no? Que son, que son, bueno, para mí se me hacen muy, muy, este, son mis favoritos, de hecho, ay, todos digo siempre que son mis favoritos, es que me gustan mucho, pero, este, son uno de los grupos gastropodos que, la verdad, a mí me encantan, me fascinan por todas estas características que, que presentan, ¿no? Y, bueno, este, tenemos otro grupo por ahí, por ejemplo, un, el estrombus, que es el, el caracol grande, de hecho, yo tengo por aquí un estrombus, ah, no, lo tengo en mi oficina, ahí es donde tengo un estrombus, que es un caracol grande, estos los venden ahí en las playas también, bueno, ellos, este, tienen también un, un tipo de defensa, ¿no? Que no, 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 precisamente, aparte de la concha, sí, que, que es su, eso sí, son una concha grande, este, tienen un método de defensa, lo que hacen ellos es que pueden proporcionar un fuerte golpe con el pie, ¿ok? El pie, un fuerte golpe, eh, provisto, este, también tienen ellos un opérculo afilado, el opérculo es, es como una puertita que está en la concha, que es lo que hace es abrirse y cerrarse cuando, cuando el, el caracol quiere salir, abre el opérculo y sale el caracol cuando quiere entrar y sellarse, pues, se cierra el opérculo y lo protege más. Pero el estrombus lo que hace es que, da como, por así decirlo, un golpe con el pie con una patadota muy grande que aturde, aturde a los, a los organismos y a los animales que, que tienen, este, este, mira, que tienen cerca por ahí que, que pudieran, este, ser depredadores o, o inclusive, este, presas, ¿no? Y tenemos, este, también, eh, que los caracoles, pues, forman también parte del, del, del alimento de las aves, ¿sí? De escarabajos pequeños, también de mamíferos, o sea, son una fuente de alimento para otros organismos también, y, y, bueno, alimento para otros depredadores. Y también, esto es bien curioso, y les voy a dejar un, un video, un video en donde, este, se muestra, un, el video dura como unos, ¿cuánto? Unos dos, dos minutos, dos, cuatro minutos máximo. En donde, este, se muestra, o es un ejemplo de un huésped intermedio, eh, de muchas clases de parásitos. Y, eh, ahorita les voy a mostrar en este video un ejemplo en el cual, este, un trematodo, que es un platelminto, ¿sí? Este, este, y, 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 bueno, este tremato, o este platelminto, lo que hace es convertir a, a los caracoles en zombies. O sea, les cambia totalmente el comportamiento. Ya los caracoles no son ellos mismos, ya no son caracoles, los caracoles no les gusta andar en la luz, siempre andan en, 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 escondidos, donde no les dé la luz, pues, obviamente, para, para que los depredadores no los encuentren tan fácilmente, pues, déjenme decirle que este parásito hace todo lo contrario. Y es muy fácil ver, este, este parásito, porque las antenitas, ¿sí? Los contáculos que tienen, ahí es donde se pueden ver estos parásitos. Y los parásitos se ven bien extraños, parecen extraterrestres, porque tienen unos colores aposemáticos. Pero fíjense que estos colores, también contrastantes, no lo hacen para decir, ah, agua, soy venenoso. Al contrario, lo que hacen es decirle a la, hey, mira, aquí estoy. O sea, para llamar la atención de los depredadores. Y de esta manera, las aves lo que hacen es, ven al caracol con estas características que dicen, ah, háganme cuenta que el caracol dice, cómeme, cómeme, porque lo que hace el caracol es subirse al árbol, a la punta más alta, donde está la luz, para ser visible. Y luego empiezan a, el parásito a moverle estas, este, antenitas. Y, y bueno, son fácilmente, las aves, este, lo que hacen es comerse al caracol. Después de que se comen el caracol, el tremato o el parásito empieza un nuevo desarrollo o a concluir su desarrollo dentro del cuerpo del ave y luego el ave la excreta. Y viene un caracol y se come la excreta y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Ver que también los caracoles tienen importancia, este, médica, porque algunos de estos, de estos parásitos también pueden dañar al hombre, ¿ok? Pero bueno, este es en el caso y pues bueno, les dejo este video, ¿sí? En alguna parte de este tranquilo paisaje, los caracoles comen tranquilamente. Pero hay un parásito que nos convierte en zombis palpitantes. Los gusanos han invadido las antenas de los caracoles y han reprogramado su mente. Ahora los caracoles zombis solo tienen una misión, transportar al invasor hasta su próximo anfitrión. Y eso implica ser atacado por un pájaro. A medida que avanza el día, dejan la sombra y salen a tomar el sol. Los muertos vivientes comienzan su ascensión. En campo abierto, los caracoles corren grave peligro. Pero es justamente aquí, donde los parásitos quieren que estén. Las antenas palpitantes son la brillante imitación de un gusano. Es un señuelo irresistible para los pájaros. Para el gusano, todo va como la seda. El parásito ha logrado su objetivo. Seguramente ahora, dentro de su nuevo anfitrión, empezará a reproducirse. El pájaro esparcirá miles de huevos del gusano por el bosque. Y el implacable ciclo empezará de nuevo. A menudo los caracoles sobreviven a estos ataques, que causan solo daños en sus antenas. Pero en sus cuerpos, pronto surgirán más parásitos, que los obligarán a exponerse de nuevo. La pesadilla nunca termina para los caracoles zombies. Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que está súper interesante el video de estos organismos? O sea, ¿cómo se las ingenian para poder sobrevivir, utilizar los recursos del caracol para ellos completar su ciclo biológico? Bueno, es súper, súper interesante, la verdad. Y bueno, pues vamos ahorita a ver las siguientes características. La torsión. Fíjense, la torsión. También les voy a dejar un video por ahí para que vean una larva belígera, cómo se ve. Aquí tenemos una fotografía. Ahorita vamos con la larva belígera. Y bueno, en el desarrollo de los gasterópodos varía según el grupo, pero por lo general tienen un estadio larvario de trocófora. Acuérdense que la trocófora es una larva muy común dentro del grupo de los lofotrocosodos y acuérdense que los monuscos son lofotrocosodos. Ok, tienen esta larva trocófora, pero después les sigue un estadio larvario que se llama belígera. O sea, son dos tipos de larvas, como quien dice, primero la trocófora y luego la belígera. Entonces, de esta manera, pues ahí en la belígera es donde empiezan, empiezan, este... Ahí en la belígera es donde empieza a formarse la concha y empieza la torsión. Ok. Vamos a ver el video mejor. Vamos a ver el video y luego vamos a ver cómo se desarrolla esta belígera. ¿Qué les pareció? Bueno, esta es una... ¿Sí ven cómo se le ve la conchita así, muy delgadita, muy finita? Y estos lóbulos que tienen alrededor. Ok, vamos a checar. Bueno, esos lóbulos que ustedes vieron. Si no lo vieron bien, regresenle al video para que lo vean mejor. Tenemos aquí, miren, dos vistas, la vista, una vista lateral y una dorsal, en donde en la vista lateral podemos encontrar lo que vendría siendo esta pequeña conchita que ustedes vieron en el video. Esta pequeña conchita y tiene estos dos lóbulos que se llaman lóbulos velares. Y vean cómo va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y va sufriendo una mertamorfosis. La boca y el ano también van cambiando, se van torciendo. Y en este momento hay una torsión a tal grado que la forma original a la final es totalmente diferente. Está totalmente torcido, ¿no? Esta torsión que tienen. Y bueno, así quedaría ya al final como un caracol, como todos los caracoles que conocemos nosotros. Y esta es la vista dorsal, perdón, es lo mismo, nada más que esta vista desde la perspectiva dorsal. Y tenemos aquí estos lóbulos velares. Y bueno, los lóbulos velares se ven aquí al lado, que son ciliados. Tenemos aquí la boca y el ano. En la vista dorsal al principio se ven recto, después se ve que se dobla. Y luego hay como una forma, como que se va haciendo una forma de U hasta llegar a una torsión, ¿no? Y bueno, así es como empieza esta metamorfosis. Empiezan los cambios hasta llegar a lo que vendría siendo un adulto, un juvenil. Y bueno, así es como es el desarrollo, ¿no? De la etapa larvaria, de belígera hasta un adulto. Y bueno, ya vamos a ver lo que es la anatomía de un caracol. Por ahí, cuando vimos al principio, vimos algunas características principales en general para poder mostrar de una forma didáctica las características generales del fin de los moluscos. Aquí vemos, pues, un representante de los gasterópodos, que es un caracol, en donde vemos esas mismas características, nada más que un poquito más específicas, ya más adaptadas a lo que es el grupo de los gasterópodos. Y tenemos aquí los tentáculos. Por ejemplo, tenemos los tentáculos en donde en el lápiz se encuentran los ojos. Y miren, ¿se acuerdan del parásito a ese? Bueno, aunque ya lo vieron en el video, pues, aquí es donde se instalan, ¿no? Ok. Tenemos aquí la boca, la rádula, la típica rádula, típica característica de los moluscos, la rádula, el gangliopedio. Tenemos aquí, este, bueno, este es el caso de un macho. Bueno, este es un hermafrodita más que nada, porque aquí tenemos lo que es la vagina también. Tenemos, este, inclusive tenemos un pene por aquí. Tenemos lo que es el buche, las glándulas salivales. Tenemos un poro excretor. Tenemos el ano, ¿sí? Este, pues, acuérdense, este es el pie. Y, bueno, aquí tenemos esta rayita negra que está aquí, pues, es un nervio que se encuentra en el pie. El pie está muy muscularizado. Tenemos por acá, por esta parte, lo que vendría siendo el corazón, el riñón, el estómago. Todo esto es una masa que se llama masa visceral y la masa visceral está toda, toda, toda torcida. El estómago, el manto, que es el que forma lo que es la concha. Tenemos también glándulas digestivas, glándulas de albúmina de la concha, conductos hermafroditas, el intestino, conductos de espermateca y estas son cuestiones, este, de, de características reproductivas o biductos, vasos pulmonares, glándulas mucosas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos, pues, este, obviamente, todas estas características internas que presentan los gasteropodos. Y, bueno, pues, vamos a dejarla aquí, este, el día de mañana, este, o, 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 sí, mañana, mañana me avento la otra clase. Vamos a ver también a los bivalvos. Los bivalvos, este, también es una clase de gasterópodos, el cual comprende almejas. Vamos a ver también, este, los cefalópodos. Los cefalópodos. No, 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 no. No, mi gata. Yo creo que este es el video en el que me ha dado más lata mi, mi, mi gata. Este, y, pero, este, mañana los vamos a ver. Estén al pendiente, este, ya que también es un grupo muy, muy interesante, de gran importancia económica, este, sobre todo gastronómica también. Y, bueno, esperemos también ver ya los cefalópodos. También es, bueno, ese es el grupo que más me, esa es la clase que más me gusta de los, de, de los moluscos, los gasterópodos. Perdón. No, 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 no. Este, los cefalópodos, sí, donde están los pulpos, los calamares, las sepias, que les voy a dejar unos también documentales súper buenos de, de, de cómo viven y cómo se comportan los, este, algunos cefalópodos. Cómo sepias, pulpos, no, 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 están bien. Muy bonito. Pero, bueno, ese ya será en la próxima clase. Y, a, la dejamos aquí y espero que, pues, hayan disfrutado mucho este video. Una disculpa a mi gata. Eh, casi siempre la dejo afuera y es raro que la meta por, por lo mismo, porque luego me anda pasando aquí en los videos. Y, pues, me hace un despapalle, ¿no? Entonces, este, pues, una disculpa, chicos. Eh, pero, bueno, nos vemos el día de mañana. Disfruten mucho estos videos. Ya saben, cualquier cosa, pueden comunicarse conmigo, cualquier pregunta, cualquier duda o algún comentario o aportación que quieran hacer. Pues, ya saben, este, aquí abajito o en, en, en el grupo de Facebook o mándenme WhatsApp, ¿ok? Bueno, nos vemos, este, hasta la próxima. Hasta luego. Bye. 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 Gracias.